En honor a San Francisco de Asís, este 4 de octubre, el municipio de Tepeyanco celebra su feria anual, un acto lleno de tradición, donde las familias se organizan desde días antes para poder recibir a familiares y amigos que los visitan. La tradición marca que el 4 de octubre ofrezcan a quienes los visitan una deliciosa comida. El menú lo componen el arroz, el mole, los frijoles, los tamales de ayocote o de anís, de acuerdo a cada familia. Arcelia Curiel Lara, vecina de Tepeyanco, platica cómo es que ella prepara el tradicional mole de guajolote desde un par de días antes. Con dos días de anticipación preparamos la elaboración del mole que lleva cacahuate, almendra, pasas, plátano, anconjolín y pues el chilpo clemeco, el mulato, el pasilla, chocolate también le ponemos y ya este, tostamos y freímos el, todo el recaudo, el anconjolín se tuesta, el mulato y el pasilla lo freímos. Y ya este, bueno pues le, lo elaboramos desde un día antes el plátano, desde un día antes para que ya este, ya hoy ya lo molemos, para ya este, elaborarlo, en freírlo. Quienes acuden como visitantes a la fiesta suelen corresponder a los anfitriones con el obsequio del tradicional pan de fiesta, fruta o en ocasiones productos que se realizan en zonas aledañas. Los visitantes nos traen pan de fiesta, nos traen fruta, nos traen quesos de Santa Cruz, aquí agua o nos traen este, latas de duraznos de almíbar, nos traen, por lo regular más este, nos traen pan y este, fruta. Previo al día de la fiesta patronal, se pasean por las calles los tradicionales matachines, que son elaborados por artesanos del municipio y como parte de las festividades eclesiásticas se lleva a cabo una procesión. Empieza uno a tener ese, o se puede decir empezar a animar la fiesta con matachines, son unos muñecos que son artesanados aquí por gente que le gusta hacerlos y el día 3 de la noche salen a todo el pueblo y después a la 1 de la mañana se le va a cantar las mañanitas en la iglesia de Santo Padrón. Ese día como ahorita se hace un recorrido, se llevan los dos estandartes, se puede decir los dos santos pendones que se le llaman aquí, se lleva a escuchar misa. La fiesta de Tepeyanco forma parte de la cultura y tradición de los pueblos de Tlaxcala, quienes disfrutan sus fiestas con diversidad de actividades, tanto eclesiásticas, deportivas y culturales. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Sistema de Noticias